Hola, yo soy Mitch Pérez. Cada cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos y en otras partes del mundo se celebra el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving. ¿Conoces su origen? Cuenta la tradición que, luego de una temporada de hambruna en Plymouth, una de las primeras colonias fundadas en Estados Unidos, los indios Wambon le enseñaron a los colonos a cazar y a sembrar. En 1621, para agradecer la cosecha y prosperidad de ese año, los colonos celebraron un banquete junto con los indios Wambon en el que se prepararon aves de corral, así como calabazas y frutos secos. Años después, Abraham Lincoln proclamó que el Día de Acción de Gracias se celebraría el último jueves de noviembre de cada año. En esta fecha, las familias y amigos se reúnen para compartir la cena, que consiste en pavo relleno, puré de papas, salsa de arándanos y pastel de calabaza. Es un día feriado, se organizan desfiles y se hacen obras de beneficencia y se invita a cenar a todo aquel que no tenga donde pasar el Thanksgiving. ¿Y tú, acostumbras celebrar el Día de Acción de Gracias? Déjanos tus comentarios.